Ahora le vamos a presentar una entrevista que le hicimos al licenciado Hugo Fianberti. Él es especialista en discapacidad y nos va a hablar de la ley del cupo del 4% y de la integración de chicos con discapacidad en escuelas comunes. ¿Qué pasa con la ley para la moral para las personas con discapacidad? Es una ley que no se cumple prácticamente en todo el país, salvo 5 organismos nacionales como la CONADIS, la FIP, la Armada Argentina, el Ministerio de Trabajo. El Senado de la Nación articula con escuelas de formación laboral de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la cual toman pasantías jóvenes con síndrome de Down. Y estos jóvenes son compañeros míos en el Senado, trabajan en despachos de senadores, algunos en cuestiones de mantenimiento, de expedición, y hace un mes y medio pasaron a planta permanente del Senado 40 jóvenes con síndrome de Down. Digo, porque han demostrado una habilidad y una capacidad para cumplir las funciones y las tareas que se le fueron a asignarlos. ¿El secreto cuál fue? Que en el Senado se conformó una comisión de apoyo, de apoyo, no solamente para estos jóvenes que estaban con un sistema de pasantía, sino que apoyaba también a los directores y jefes que ante temores de cómo vincularse y cómo resolver situaciones, para eso funcionaba el equipo de apoyo. El año pasado se emite un decreto, que es el 312 barra 10, por el cual a lo largo de sus 25 artículos se obliga a todos los organismos del Estado a que informen al Ministerio de Trabajo cuántas personas en situación de discapacidad certificada, con el certificado por supuesto, están trabajando para ya tener un diagnóstico y un número real de cuántas personas están trabajando justamente. El Estado tiene la responsabilidad y la obligación, por ser Estado, por emitir estas leyes, de urgentemente superar ese cupo del 4%. Todas las empresas privadas que prestan servicios al Estado, los kioscos, el papel higiénico, el papel para imprimir, la tinta para el tóner, todo lo que sea ser proveedor del Estado, para presentarse una licitación y ganarla, las empresas van a tener que justificar que tienen personas con discapacidad trabajando en las mismas para ser proveedoras del Estado. Desde el marco legal ya tenemos bastante resuelto el tema. Desde el marco operativo, ni ahí, estamos muy lejos. Y si estamos lejos, justamente es porque tiene que ver con esta visión y esta representación que la sociedad tiene de la persona con discapacidad, como que es una persona incapaz, es incapaz laboral. Esto es lo que tenemos que revertir. ¿Hay que preparar al docente para recibir a las personas con discapacidad en la escuela común? Hay que prepararlos, sin dudas. De hecho, en los institutos de formación docente, esta temática no está incorporada. Yo tuve la oportunidad de participar en los últimos años de dos congresos nacionales de educación especial que se hicieron en Entre Ríos, en Concepción, en Uruguay, en donde había muchísimos docentes comunes y manifestaban en los talleres y en las reuniones que ellos no habían sido preparados, que ellos no sabían vincularse en un aula cuando tenían un niño y una niña con determinado síndrome de discapacidad, que tenían impotencia y no tenían la capacidad, así lo manifestaban, de poder manejar un grupo para que no se den situaciones de discriminación. Es urgente que empecemos a trabajar en la formación de los futuros docentes, en la formación de los docentes que ya están en funcionamiento y esto tiene que ser una capacitación fundamentada en sensibilización, pero primordialmente en concientización. Los docentes deben, sobre todo a partir de la Ley de Educación Nacional, de todos los tratados que tenemos, que ya sobreabunda, deben capacitarse y deben tener la iniciativa y el Estado debe brindar estos espacios para modificar sus prácticas que sean inclusivas. Yo no admito justificaciones de que como no hemos sido preparados, no lo vamos a hacer. La obligación es llegar a todos y a todas y si no fuimos capacitados por deficiencias del Estado o propias, es el momento de hacerlo. Siempre hay momento de transformar para mejorar y para incluir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!